Mérida se prepara para una nueva edición del Festival de las Ánimas, que se realizará del 24 al 31 de octubre, actividad que fortalece los valores tradicionales y los posiciona ante el mundo como un ícono cultural y gastronómico. Pues desde luego podamos sentirnos orgullosos de que son eventos que se van consolidando y que son eventos que van marcando un referente para que nuestra ciudad siga siendo ícono de cultura, de gastronomía y también, como bien se mencionaba, de poder festejar a los que no están como festejamos a los que sí están. Además, habrá una exposición fotográfica, un espectáculo de México y sus tradiciones en el Centro Municipal de Danza y en la Plaza Principal habrá altares. Además de la Noche Mexicana, el Paseo de Montejo y el domingo 28 se realizará la inauguración del Festival de las Flores en Mejorada, espectáculo infantil de Calaveras. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.